Yeah, 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 yeah Yes, yeah, yes, yeah, yeah Please turn your son Cuando yo me arrebato He sentí que yo pienso Tengo que matar estas ganas Mami yo te deseo Lo que me mata de ti Es que eres tentadora Y yo quiero repetir Porque no vienes ahora Lo que me mata de ti Es que eres tentadora Y yo quiero repetir Porque no vienes ahora En mi mente hay una controversia Me siento enfermo, tú eres manestesia Cuando tú me miras Los ojos me haces suspirar Cara de ángel pero una demonia Pelorizo chiquita en alguna Te quiero para mí No hay break para ti Y tú, yeah, me hiciste brujería Me hiciste brujería No puedo aguantar que te deseo Tú siempre vas a ser mía Tú, me hiciste brujería Lo que me mata de ti No puedo aguantar que te deseo Tú siempre vas a ser mía Lo que me mata de ti Es que eres tentadora Es que eres tentadora Y yo quiero repetir Porque no vienes ahora Lo que me mata de ti Es que eres tentadora Y yo quiero repetir Porque no vienes ahora Fumo, fumo y lo que pienso es en devorarte Y ya quiero verte Llevarte un mundo aparte, yeah Conmigo te sientes completa El novio que tenía, te tenía Sé que yo contigo quiero estar Trae la seta pa' quemar, yeah Pa' levarnos, oh, pa' matarnos Si tú quieres, bebé, esto no es pa' amarte Yo sé que tú me quieres También no te hagas la importante, yeah Bichea lo que diga de mí la gente Que estoy en mi pic, estoy en la mía Pa' hacerte sentir lo que una vez quería Yo soy tu guía, tú eres la mía Que nadie te parte Soy así hasta que me probaste Ahora yo soy el que te parte Como una vez deseaste De mi bicho te ataste, yeah Tú, me hiciste brujería No puedo aguantar que te deseo Tú siempre vas a ser mía Lo que me mata de ti Es que eres tentadora Y yo quiero repetir Porque no vienes ahora Lo que me mata de ti Es que eres tentadora Y yo quiero repetir Porque no vienes ahora Oh oh oh, yeah Yes, Yeah Yes, Yeah Sin Money Records Ey Dímelo Chaggy Ey Dímelo Dímelo Joseph Yeah, 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 yeah La rica de music No soy el man Ah, soy José Dime J Yeah, 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 yeah